hola amigos vamos a aprender a dibujar el toilet con sierras del toilet 73 la primera parte que fue eliminado por la camera woman listo vamos a empezar entonces voy a empezar haciendo los lentes este extraño toilet con múltiples sierras tiene un total de cuatro sierras dos grandes y otras dos más pequeñas listo ya tenemos los lentes ahora voy a hacerle las cejas y continuamos con la nariz el toilet 73 que por fin nos trajo ese capítulo seguimos esperando como tres semanas por este capítulo cada vez se demora más para traernos nuevos capítulos pero la espera valió la pena el toilet el capítulo duró creo que cuatro minutos creo que va a ser un capítulo bastante largo listo vamos a hacerle la boca vamos a hacerle con una gran y aterradora sonrisa vamos con los dientes otro personaje más para nuestra gran colección de los esquí en el toilet la colección más grande del canal al final de este vídeo de este dibujo recuerden que les dejo esa colección con más de 270 vídeos listo vamos a continuar aquí con la cara vamos a hacer la parte superior la frente las orejas en ese capítulo vimos podemos ver todas las grabaciones de la camera woman que vimos que salvo un par de veces al cameraman con destapa caños inclusive en uno de los primeros capítulos cuando apareció el el Rocket Toilet que es el Toilet bastante de los primeros capítulos por cierto ya lo dibujamos listo ya tenemos la cara vamos a continuar aquí con el cuello y acá ya empieza el... vamos a empezar a hacer el linador vamos a hacer la tapa y acá alrededor del linador tiene como una especie de protección alrededor de esta manera y acá en la parte inferior es de donde salen los brazos con sierras vamos a hacer los más pequeños los más pequeños entonces vamos a hacer esos brazos y hacer pequeñas sierras vamos a hacer un círculo aquí en el centro y vamos a unir los brazos a la sierra Hacemos aquí algunos detalles Los brazos son más largos pero digamos que aquí los tenemos doblados Un poquito doblados Este ahí tiene otras sierras más grandes Hacemos un círculo más grande Hacemos un círculo en el centro Ahora vamos a unir los brazos Que sostienen la sierra Hacemos lo que es el otro lado Listo, vamos a hacer ahorita la tapa del minodoro muy importante Una tapa muy grande Listo, y el tanque Por cierto este inodoro es de color blanco Hacia tiempos que no veíamos un inodoro de color blanco Ahora ya casi todos aparecen de color gris Y la palanca para vaciar el baño Aquí le vamos a hacer como unas espinas que sobresalen Y vamos a empezar a hacer las patas Desde esta parte Tiene cuatro patas como todos los spider toys Y también tiene unas garras que se me estaba olvidando Si las garras Las tiene aquí como a escondidas Listo, vamos a hacer las otras patas Y listo, hemos llegado al momento del marcador Como siempre vamos a delinear toda la parte de abuela de nuestro dibujo Luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque Y borramos todos esos trazos que hicimos con lápiz Y empezamos a pintar Y listo, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Listo, amigos, hemos terminado con este Toilet con cuatro sierras del Toilet 73, la primera parte que es eliminado por la Camera Woman. Y les muestro este dibujo, el dibujo más complicado que he hecho de los Skiddy Toilet, el Titan Clothman, el 2.0 del multiverso Skiddy Toilet. Y les muestro este Funko bastante tierno del Astro Toilet Boss o Pepito, aquí el original. El Titan Spikerman Bestia, este que no es oficial, este me lo inventé. Y el Titan Spikerman Zombie, y el Titan Spikerman Zombie, de el Zombie Universe, de Monster Hat. Listo, amigos, si les gustan todos estos dibujos de los Skiddy Toilet, como siempre los invito a que presionen el botón de me gusta, suscríbanse al canal, compartan este video con todos sus amigos. Acá les dejo la colección de todos los dibujos de los Skiddy Toilet. Y por acá les dejo un video que es justamente como dibujar al Titan Clothman. Se los recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Bye Dios, amigos.